Hola a vos que estás ahí del otro lado, arrancamos una nueva edición de Delivery de Noticias. Hola, yo soy. Hola, Gaby. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos del otro lado? Sí, te estoy hablando a vos, a vos. A vos, que estás ahí. Del otro lado. Ay, me voy a comportarte, por favor. Cada día está más frío y bueno, nos levantamos así medio mal y seguimos a pegar la jornada. Así que, bueno, hoy te vamos a contar todo lo que pasa en la región, el país y el mundo. Así mismo, y como siempre te digo, y no me canso de decirlo, seguimos en Instagram, Facebook, YouTube y nuestra página web irutel.com. Y también tenemos Twitter. Sí, tenemos todo. Ay, también tenemos nuestra aplicación turística, Irú, te conecta. Acordate ahí, descargas y bueno, te vas a enterar todo lo que hay en la ciudad. Y arrancamos rapidito con Noticias al Paso. El presidente francés Emmanuel Macron recibe en el sur de Francia a su homólogo ruso Vladimir Putin para discutir sobre varios asuntos diplomáticos antes de la cumbre del G7 de este fin de semana en la que Moscú estará ausente. Es un inicio de desdielo tras años de tensiones. Ambos comparten un objetivo, estrechar los lazos entre la Unión Europea y Rusia y hacerlo en un marco que vaya más allá de las estructuras institucionales actuales. La justicia de El Salvador, uno de los países que prohíbe el aborto, se ha reivindicado con la joven Evelyn Hernández, cuyo embarazo fue producto de una violación y fue condenada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado al supuestamente abortar. La joven se enfrentó nuevamente ante la Corte, que ahora corrigió su plana y marcó un nuevo presente que da esperanza a las mujeres que están en situaciones similares a la de Hernández, quien ya fue liberada de cargos y volvió a su casa en la zona rural del país. Brasil, centro de críticas por el giro en política ambiental promovido por el presidente Jair Bolsonaro, acoge desde el lunes la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, en la que diversos actores impulsarán la respuesta de la región a la actual emergencia climática. Bolsonaro es partidario de explotar la Amazonía, legalizar la minería en las reservas indígenas y reducir la fiscalización sobre el pulmón verde del planeta, donde la deforestación se ha disparado en los últimos meses. A los latinoamericanos nos ponen más condiciones para viajar a Europa. Se trata de un nuevo permiso que aprobó la Unión Europea y que entrará en vigor a partir del 2020 tras el visto bueno formal del Parlamento y del Consejo Europeo. Se llama Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, ETIAS, un permiso que deberán tramitar los viajeros vía electrónica y tiene un costo de 7 euros para los mayores de 18 años y los menores están exentos de pago. El economista Hernán Lacunza asumió esta mañana como nuevo ministro de Hacienda de la Nación en reemplazo al renunciante Nicolás Dujovne, quien dejó su cargo el sábado pasado en medio de la crisis económica. Tras la jura, el funcionario anunció su plan económico y el presidente Mauricio Macri le tomó juramento en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Le pidió que cada decisión que tome en los últimos meses tenga como foco cuidar a los argentinos. Desde la Defensoría del Pueblo se advirtió que si bien el uso de tarjetas de crédito nos permite resolver en el momento la falta de dinero en efectivo, a la larga la deuda es mucho mayor. Recomiendan que no se utilice el pago mínimo en lo posible, puesto que al mes siguiente los gastos de intereses que ocasiona ese pago mínimo se tornan impagables. No hay forma de sostener tasas que llegan en algunos casos al 100% anual. Y así pasaban Noticias al Paso, ahora vamos con Ronald y el 3x1. Bienvenidos todos al 3x1 de Noticias. Se acaba de terminar el fin de semana largo, así que llegó el momento de informarse y nada mejor que triturar la información para saber qué pasó en este bendito mundo. Así que ya comenzamos. Adolescentes franceses se organizaron y lanzaron la campaña viral Fill the Bottle que alienta a recoger colillas de cigarrillos, meterlas en botellas y publicar las imágenes en las redes sociales para combatir la contaminación. Este reto inspira a miles de personas para que llenen botellas de plástico con estos residuos y difundan el resultado en las redes sociales para llamar la atención sobre esta gran problemática. Que en definitiva es un problema que nos afecta a todos. Así que vos también desde Argentina, desde Formosa y de cualquier parte del mundo te podés sumar a esta grandiosa campaña. Patricia Bullrich le dijo andate a la puta que te parió a una mujer que le preguntó por Santiago Maldonado. Porque sí, así de suavecita es nuestra ministra de seguridad. La funcionaria tuvo un cruce con una mujer que le recalcó la muerte de Santiago Maldonado. Pero Pato en lugar de contenerse y no reaccionar, la insultó y casi termina en las trompadas. Está todo grabado y es material de primera que está circulando en las redes sociales y que ha inspirado memes, burlas puteadas y por qué no también algún que otro halago. Y sí, esta Pato cómo le gusta tomar vino picado. Vecinos de la ciudad de Formosa desde hace un tiempo están armando grupos de WhatsApp organizándose para luego pasar a la acción concretando trabajos dentro del barrio e inclusive acercándose a hablar con los vecinos menos limpios. Esto sucede en el barrio Evita donde están adoptando esta metodología. Los vecinos no pretenden tomar el lugar de la municipalidad, pero sí colaboran cuidando las calles y trabajando entre los vecinos. Así que si vos tenés un vecino roñoso en tu barrio, organizate con los vecinos o con el resto de los vecinos para concientizarlo. Y esto fue el 3x1 de Noticias. Decinos vos cuál fue la que más te gustó en todas nuestras redes sociales. Y así pasaban las noticias. Estamos un poquito más informados e informadas y nos vamos a la primera pausa en Delivery de Noticias. Revolvemos. Continuamos con Delivery y vamos rápidamente a lo más comentado en Twitter en nuestro país. Comenzamos con Hashtag Fito Paez. Primero se retiteó muchísimas veces el video que compartió Fito Paez por el Día del Niñe, pero lo que más se habló para que sea tendencia es que la actriz Dolores Fonsi generó un gran revuelo entre sus seguidores al mostrarse en una foto junto al reconocido músico de Doc Nacional, Fito Paez. La selfie en la que se los ve carita con carita fue acompañada por un emoji en forma de corazón que es referente al colectivo Actrices Argentinas. Incluyó tras escribir un contundente sí, sin agregar ni aclarar demasiado. Mira, estamos hablando de una nueva pareja al parecer, ¿eh? Continuamos con Hashtag PrayForAmazonia. Mientras los expertos sobre el cambio climático de la ONU alertan de la importancia de cuidar el suelo, la tierra y los bosques del planeta, el estado brasileño de Amazonas ha declarado el estado de emergencia por los crecientes incendios en la región. Esto es de gran preocupación para algunos usuarios, debería ser preocupación para todos nosotros. Justamente, mujeres de más de 130 pueblos originarios se unieron en Brasilia en la primera marcha de mujeres indígenas. Alertan sobre la amenaza para el medio ambiente que suponen las políticas implementadas por el gobierno de Bolsonaro. Continuamos con Hashtag Happy Birthday Demi. La cantante Demi Lovato tomó sus redes sociales para compartir una buena noticia para sus seguidores. Su cumpleaños aprovechó la ocasión para despedirse de sus 26 años a lo grande como bien sabe hacerlo, con un posteo en Instagram luciendo un impecable look. En solo dos horas la publicación sumó más de un millón de likes y 175 comentarios de sus fanáticos que todavía celebran el regreso del artista al mundo 2.0. Continuamos con Hashtag Bullrich. Ronald ya lo contó, pero esto fue realmente gracioso dependiendo del punto que lo mires. Y el andate a la puta que te parió de Bullrich a la mujer que preguntó por mal donado también generó masivo repudio en las redes. Es por eso que fue tendencia y te lo contamos acá en Irú. Finalizamos con Hashtag New York Times. La situación por acá es tema de agenda mediática por allá. Es que en un artículo de opinión firmado por Max Westbrook el New York Times, es uno de los medios más importantes de los Estados Unidos, desmiente rotundamente que los resultados de las PASO hayan sido el detonante de la brutal corrida de la semana pasada. Además aclara que desde la perspectiva de un economista o un científico social, no está claro el motivo por el cual deberíamos temerle al kirchnerismo. Y eso fue lo más comentado en Twitter en nuestro país y seguidnos en Twitter que estamos como arrobairutv.com Y ahora vamos a los deportes en Delivery de Noticias. Messi y Juanfer Quintero están nominados al premio Puskas para el mejor gol del año. La joyita de Leo Albetis el 17 de marzo y el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero a Racing el 10 de febrero están entre los 10 candidatos para el trofeo que entregó la FIFA en la Gala de los The Best que se realizará el 23 de septiembre en Milán. En la previa del encuentro entre el pueblo y Pachuca una persona caracterizada como el negro de WhatsApp invadió el campo de juego. El personaje ingresó desde uno de los laterales disfrazado con un sombrero, toalla colgada sobre los hombros, una remera y zapatillas. Se paseó durante unos segundos y luego la policía lo sacó de la cancha. La dirigencia informó que el joven no tendrá acceso a ningún evento por tiempo indefinido. En el primer partido de la edición 85 del argentino de mayores de básquet el seleccionado de Formosa venció a Santiago del Estero por 86 a 63 en el centenario. Tobias Gómez fue el goleador del juego con 16 puntos. El próximo partido será hoy martes a las 21.30 horas ante Misiones y vamos todos a alentar a la celeste. Así pasaban los deportes en Delivery de Noticias. Vamos Juanfer Quintero y vamos también todos y todas hoy a alentar a la selección en el Estadio Centenario. Vamos a la segunda pausa Delivery y ya volvemos. Sigamos al final de Delivery de Noticias Día. Marta, señoras y señores, hemos sobrevivido. Así mismo, hemos sobrevivido a un día más de Delivery. ¿Podés creer que faltan 133 días para que termine el año? Estas chicas saben todo, tienen como una calculadora en la cabeza con efemérides, con fechas, con números. Hoy es el día mundial de la papa frita también. Aguante la papa frita, loco, aguante. Lo mejor, lo mejor que hay. Bueno, nos vamos despidiendo. Acordate que nos seguís en todas las redes sociales. Así mismo, que no me canso de decir cuáles son. Instagram, Facebook, YouTube y nuestra página web irutv.com y también tenemos Twitter. Seguinos en Twitter. Sí, hoy el programa también estuvo cargado con información sobre el clima, el medio ambiente, nuestra naturaleza. Así que te vamos a dejar un video LOL para que sigamos cuidando la naturaleza. Así mismo, cuidemos el planeta que es el único que tenemos. Hasta la próxima. Chao, chao. El plástico contamina, mata a las especies del mar y no te deja ver las maravillas del Mediterráneo. Protejámoslo. ¡Gracias!